¡Ah! 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 Siete minutos por delante, Guillermo Picabéa, veterinario de Menforzán, laboratorio El Vilper, ¿qué tal? Arrancha Aldeón, muy buenas tardes. Arrancha Aldeón, buenas tardes, Luis, ¿cómo estamos? Pues hasta las ocho de la tarde para hablar de los senios. ¿Quiénes son los senios en perros y gatos? Bueno, pues... Nuestros veteranos, nuestras veteranas mascotas. Efectivamente, Luis, cuando nuestro perro, nuestro gato, se hace anciano, bueno, pues su comportamiento y sus necesidades varían. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sus últimos años de vida sean igual de felices que los de su juventud. ¿Cuándo un perro o un gato se convierte en anciano o en mayor? Bueno, no todos los perros se envejecen al mismo tiempo. La edad biológica de un perro, Luis, depende de su herencia genética, pero también de la salud y de la nutrición, así como de las tensiones que haya sufrido en su vida. Y sobre todo, cada raza de perros envejece y suele vivir de media a distintos años. Para que te hagas una idea, generalmente hablando, perros de razas pequeñas y medianas, podemos decir que son ancianos o de edad geriátrica, a partir de los nueve años de edad. Perros grandes y gigantes, que son razas muy grandes, a partir de los siete empiezan a tener ya síntomas de edad geriátrica. Y los gatos, a partir de los ocho años de edad. Claro, cuando has comentado anteriormente lo de, según la vida que hayan llevado los perros, fíjate, me ha abierto la cabeza, pues estas películas de Jack London, de los perros en Alaska, ahí tirando del trineo, claro, eso, esa vida... Claro, esa vida es muy dura. Evidentemente, a ver, los perros ancianos o que hayan tenido una buena alimentación durante toda su vida, pues evidentemente van a afrontar esta edad geriátrica con más ventajas. Hay unos síntomas, cuando un perro alcanza una base avanzada, hay unos síntomas que, bueno, que son muy claros de que algo está pasando ahí que está envejeciendo, como todos, que es la pérdida de peso, de apetito, la tos y la fatiga, debilidad, en fin, pérdida de visión, de olfato, de oído. Entonces, aparte de proporcionarles una dieta especial, geriátrica, pues como hay menos movilidad a los perros, pues con más vitaminas, más minerales, menos calorías, pues también, por ejemplo... Claro, Benforsan ofrece algo, Benforsan ofrece algo. Ahí estamos. Hay un alimento complementario que vamos a hablar hoy, que es el de Senior, que es una ayuda nutricional en estos perros con estas necesidades de edad avanzada. Este producto, Luis Fer, lleva extracto de ginseng. El ginseng es muy famoso y está muy comprobado. Combate la fatiga, el agotamiento físico, potencia la vitalidad. Lleva equinacea, que es una planta que potencia y mejora el sistema inmunológico y también previene, de alguna manera, enfermedades degenerativas. Lleva taurina, que es un aminoácido esencial que los perros y los gatos no producen, que mejora la visión, la alerta mental, previene de cardiopatías. Y sobre todo las vitaminas, Luis Fer, las del grupo B, la B1, la B2, la B6, la B12, que mejoran y potencian el sistema nervioso, inmunológico y sobre todo mejoran problemas de piel y articulaciones. Esto se da líquido, esto es un líquido que se pone en el alimento diariamente, ¿vale? Y según el peso del perro o del gato, pues se dosifica muy fácil con el tapón dosificador que viene. Entonces, pues Meforzán tiene... Es líquido, ¿no? Sí, sí, es un líquido que se añade, además, es muy palatable, es decir, que a ellos les gusta mucho el sabor, ¿vale? Y se añade diariamente la comida del perro o del gato, al menos durante 15 o 30 días, quiero decir. Cuando has hablado de la composición del producto y de... Me quedo con la taurina, que mejora la visión, porque sí que es cierto que... Pero con perros, sobre todo, de mucha edad, al final, prácticamente se quedan ciegos. Pues sí, es uno de los síntomas principales que disminuye la visión, disminuye la alerta mental, el olfato, el oído. Y la taurina, ya te digo, es un aminoácido esencial que mejora la visión, bueno, la alerta mental, y les ayuda de alguna manera a disminuir o aliviar uno de los síntomas principales en los perros ancianos, que son la disfunción cognitiva, lo que es similar al Alzheimer de los humanos, un deterioro de las facultades mentales asociadas con la memoria, el pensamiento, en fin. Hay trastornos del sueño, de actividad. Entonces, lo importante es, Luis, hay unos cambios físicos en un perro viejo, ¿vale? Entonces, estos cambios funcionales y físicos, pues, se mejoran o se alivian con una buena dieta, con un buen pienso, con la mejor calidad posible para esa edad, y, evidentemente, con estos suplementos nutricionales, por ejemplo, el de Xenios de Menforzan, que, bueno, que están disponibles en nuestra web. Eso te iba a preguntar, porque, evidentemente, me imagino que habrá muchos de nuestros oyentes interesados, porque tienen a su mascota ya con cierta edad, a través de la página web de Menforzan, Sí, sí, en Menforzan.com pueden consultar estos alimentos complementarios que fabrica Laboratorios Vilper, y, además, pues, ya sabes, Guillermo Picabea, veterinario de guardia, pueden consultarme cualquier duda a través del chat veterinario que tenemos en nuestra web. Te vas a ganar el divorcio con el chat veterinario, porque estás las 24 horas del día, dale que te pregunto. Veterinario de urgencia. Guillermo Picabea, muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Gracias a ti, Arrosa Aldeo. Buenas tardes.